Dios te bendiga de una manera en especial. Este que te habla es tu amigo y hermano, el pastor Ricardo Pacheco, con un mensaje de alerta, con un mensaje profético. El Señor me ha estado inquietando en estos días referente a esto que voy a estar trayendo y quiero que usted le preste mucha, pero que mucha atención. Y quiero utilizar una porción bíblica que se encuentra en segunda de Timoteo capítulo 3, segunda de Timoteo capítulo 3 a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También debes saber esto, que los postreros días vendrán tiempos peligrosos. También debes saber esto, que los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gloria, te doy honra a ti, Señor, en esta hora. Señor, toda la gloria es para ti. Toda la gloria te pertenece a ti y te pido, Señor amado, que este mensaje sea difundido, que este mensaje corra a lo largo y a lo ancho del pueblo del Señor. Señor, te lo pido en esta hora, Señor amado, en el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén. Gloria a Dios. Bueno, quiero comenzar rápidamente. Esto es una emergencia. Esto es un 9-11. Oiga bien, esto otro mensaje de alerta, otro mensaje profético. En la revelación. Oiga bien, que tuve claramente. Yo podía ver. Oiga bien, podía ver claramente en la revelación que tuve. Y yo entiendo que fue el Señor el que me entregó esta pequeña revelación. Y yo quiero que usted preste mucha, mucha atención y que usted envíe este video a todo el pueblo cristiano. Quiero que toda la iglesia me ayude en oración, que todo el pueblo del Señor ore por esto que yo le voy a estar diciendo en esta pequeña mañana del Señor. Oiga lo que el Espíritu Santo le dice a la iglesia. Oiga lo que el Espíritu Santo le dice a la iglesia. Es la revelación, amada iglesia. Yo podía escuchar. Oiga bien, pude escuchar claramente los gritos. Terrible, los gritos terribles de una mujer. Oiga bien, los gritos terribles de una mujer siendo apuñalada por su por su pareja, siendo apuñalada. Pero brutalmente, ferozmente, animalmente, bueno, diabólicamente. Oiga bien, y yo pude verle la revelación como niños corrían en el barrio, como niños corrían hacia el lugar donde estaban apuñaleando a aquella mujer, porque los gritos de aquella mujer eran terribles. Eran gritos de desesperación, eran gritos de auxilio, eran gritos de socorro. Y aquel hombre con aquel puñal en la mano, con aquel cuchillo, él entraba y sacaba, entraba y sacaba. Oiga bien, y llegó un momento que ya no escuchaba el grito de la mujer. Llegó un momento donde ya yo no escuchaba el grito de aquella mujer. Aquella mujer prácticamente la revelación ya había muerto, ya había fallecido, pero aquel hombre como un animal seguía enterrando y sacando aquel puñal. Pero lo que me impacta de esta revelación es, oiga bien, de momento en esa misma revelación aparece en los medios comunicativos, las noticias. Y estaban hablando en las noticias, según la revelación que yo pude tener, que el señor me entregaba. Yo podía ver en los medios comunicativos, en las noticias, como le decían a la gente, mucha descripción con los sonidos que ustedes van a escuchar en esta, en este noticiero. Con los sonidos que ustedes van a escuchar, les pido de favor que tengan mucho cuidado si hay niños, porque los sonidos son muy impactantes. Impactante, hermano. Y cuando yo escuchaba en ese noticiero que estaban poniendo el suceso que había ocurrido del señor, que de lo que el señor me estaba revelando. Yo podía escuchar la voz de un hombre, oiga bien, la voz de un hombre suspirando, pero en medio de ese suspiro, detrás de ese suspiro se escuchaba la voz animal y diabólica de un demonio salvaje. Oiga bien, yo quiero que usted preste mucha atención porque esto es bien real y este, esta revelación me tiene cauterizado, me tiene indignado y yo tengo que hablar. Usted sabe que llevo tiempo que no estoy hablando, pero cuando el señor me inquieta, tengo que hablar. Cuando el señor me dirige, tengo que hablar. Y la voz que yo escuchaba de este hombre era la voz de un animal. Oiga bien, y yo podía escuchar cuando ya aquella mujer había dejado de gritar. Aquella mujer prácticamente ya estaba muerta y aquel hombre seguía con el cuchillo. Pero yo escuchaba esa voz claramente y en los medios noticiosos la ponían bien fuerte. Y esta era la voz que yo escuchaba. Y yo quiero que usted entienda lo que el Espíritu Santo le está hablando a la iglesia. Y aquella voz se escuchaba así. Hermano, sumamente diabólico. Oiga bien. Y cuando aquel hombre termina de enterrar el puñal y hacía así. Cuando aquel hombre de momento para aquel hombre, que es lo más que me impacta también. Escucho aquella voz que dice la mate, la mate, la mate, la mate, se murió la mate. Y yo pude ver, hermano, oiga bien, en esa revelación, como aquel hombre se tiraba el suelo de rodillas. Como aquel hombre bajaba las manos, soltaba el puñal ensangrentado y decía la mate, la mate, la mate. Y aquella revelación se había acabado. Me impacta porque el Señor en la revelación me mete en el lugar. Pero a la misma vez pude ver las noticias, como las noticias difundían esta información. Hoy decidí hacer el video, hablarle al pueblo para que oremos la iglesia, para que oremos. Tengo la camisa violeta, el color violeta representativo, ¿verdad? La de la violencia doméstica, de la violencia hacia la mujer. Y yo le pido en esta hora al pueblo del Señor que comparta esto en la iglesia, que comparta esto con cada uno de los hermanos en la fe para que oren. Oígame bien, hermano. Estamos a ley de entrar el mes de octubre, un mes completamente fuerte y bien satánico debido a las celebraciones mundanales de Halloween. Y yo le quiero decir algo a usted, hermano, que yo podía escuchar la voz de aquel demonio a través de ese hombre que hacía así. Hermano, una bestia, una furia increíble. Y yo quiero que usted ore y que usted me ayude a orar para que esto se detenga, para que pare, hermano, la violencia contra la mujer. Y no nada más en Puerto Rico, sino a nivel internacional. Yo pude entender por medio del Espíritu Santo que hay demonios crueles, que hay espíritus crueles que han sido enviados. Oígame bien, por causa del pecado de la humanidad, por causa del abandono que tienen con las cosas de Dios y por causa de darle las espaldas al Señor. Y Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 3, también debe saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Oiga bien, y dentro de los hombres peligrosos habla de hombres que sin afecto natural, en el versículo 3, sin afecto natural, implacables. Oiga bien, crueles, aborrecedores de lo bueno. Y ese es el carácter que se está moviendo en estos días. Tiempos postreros, tiempos finales. La iglesia necesita orar. Necesitamos que esto corra por las iglesias de Puerto Rico y no nada más en Puerto Rico, en diferentes países. Porque realmente esta escena, esta revelación que yo tuve fue en Puerto Rico y las noticias eran de Puerto Rico. Y la mujer que estaban asesinando era de Puerto Rico. Y el hombre que estaba apuñaleando a aquella mujer endemoniado era de Puerto Rico. Y luego que le quitaba la vida a esa mujer, ese hombre caía en el suelo de rodillas arrepentido, diciendo, la mate, la mate. Oremos, oremos, pueblo del Señor. Hay un 911, hermano. Hay demonios crueles y salvajes que están en contra de la mujer puertorriqueña. Y no nada más en contra de la mujer puertorriqueña, en contra de diferentes mujeres de diferentes países también. Vamos a orar, hermano. Para que la ola de demonios que se ha arropado sobre los países, el Espíritu Santo, Señor amado, dé la cobertura a su pueblo. Es triste, aleluya, que un padre se entere que su hija ha sido apuñalada. Es triste que una madre se entere que su hija ha sido apuñalada. Es triste para unos hijos saber que su madre ha sido apuñalada, tal vez por su padre, por su cónyuge, por su amante, tal vez. Mi alma adora el nombre del Señor, que esta información corra al pueblo del Señor. Esta revelación, hermano, el Señor me la ha entregado. Oiga bien, el Señor me la ha entregado. Me la ha entregado 17, óigame bien, de septiembre 2024, 17 de septiembre 2024. 17 de septiembre 2024, el Señor me entregó esta pequeña revelación para el pueblo del Señor. 17 de septiembre del 2024. Oiga bien, 17 de septiembre 2024, oiga bien, 17 de septiembre del 2024. Esta revelación, el Señor me la ha entregado. Hay 9-11, un ataque en contra de la mujer. Oremos por la mujer, que pare la violencia doméstica, que pare el maltrato contra la mujer, que pare el abuso ya contra las mujeres. Ese, varón que me estás escuchando, cuando sientas que los demonios te atacan en la mente para que golpees a tu esposa o le cometas algún tipo de daño, mejor vete de tu casa, mejor tírate de rodillas, mejor ignórala, pero no cometas un error. ¿Sabes cuántas cárceles? Hoy hay hombres llorando, cumpliendo cadenas perpetuas, cumpliendo largas sentencias porque un día no pudieron controlar su ira y mataron a su esposa o mataron a su pareja. Hombre que me estás escuchando, oye la voz del Espíritu Santo para el maltrato contra tu esposa. Mejor déjala, pero no la maltrate. Mejor déjala, pero no la maltrate. Tú naciste de una mujer. Yo nací de una mujer. Y a mí no me gustaría que nadie me maltratara a mi madre, ni nadie me maltratara a mi hermana. Tengo hermana, tengo primas, tengo tía, tengo abuela, tengo madre, aún tengo a mi amada esposa. Todos hemos nacido de una mujer. Varón que me escucha, todos hemos nacido de una mujer. Todos hemos nacido de una mujer. Varón que me escucha, tú naciste de una mujer. Piénsalo dos veces. El diablo está atacando la mente de los hombres para que maltraten a sus esposas. Que cese la violencia, que pare la violencia, que pare el maltrato. Y vamos a orar en esta hora. Yo quiero que el pueblo ore. Que el pueblo comparte este video con las iglesias. Que se unan en oración y ayuno. Porque es una ola feroz de demonios en contra de la mujer. Oígame bien. Es una ola de demonios que se está levantando en el ambiente espiritual. En las regiones celestes de maldad, huestes espirituales, principados y potestades. Son demonios de alto rango que si los hombres le dan cabida, usted va a verlo en las noticias. Que pare el maltrato, que pare el abuso. Detente. Y no nada más tal vez apuñalada. Un hombre tal vez con una pistola. Pero en la revelación era apuñalada. Y aquella mujer gritaba y luego que gritaba que el hombre soía. Y seguía. Súper endemoniado. Y luego que la mató, decía. Se tiró al suelo de rodillas y empezó a llorar. La maté. La maté. Ay. Es triste. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús. Te pido en esta hora. Y yo te pido, Dios, que cada persona que va a ver este video, Señor. Puede entender la gravedad del asunto, Señor. Y que pueda difundir este mensaje. Y que esta palabra corra, Dios. Y que hoy, Señor amado, el pueblo entienda. 17 de septiembre del 2024. Señor amado, que tú has hablado una vez más, Señor amado. Para la gloria de tu nombre, Señor. Que se detenga todo maltrato. Que se detenga toda muerte. Que esto no acontezca, Señor amado. Te lo pedimos, Señor, que toda ola de demonios de muerte contra la mujer en Puerto Rico y en diferentes partes del mundo. No suceda, Señor amado. Tú sabes que no es nuestro anhelo. Sino que esto sea paralizado por medio de la oración. Señor amado, que hay un pueblo que entienda que esta es tu voz, Señor amado. Y no la mía, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido. Amén y amén. Así que, amado, Dios te bendiga. Solo te pido que compartas este video con la iglesia. Comparte este video con la iglesia. Esto es un aviso inminente. Comparte este video con la iglesia. Con los pastores, con los ministros, con la iglesia. Y que la iglesia se une en oración. Porque se aproximan días peligrosos, hermano. Días bien, bien peligrosos, hermano. Días bien peligrosos, hermano. Hay un espíritu diabólico, satánico, moviéndose en los aires terribles. Yo no sé si tú lo has sentido, hermano. Pero nosotros, los ministros, yo he estado con unos dolores de cabeza terribles. Alabado sea el nombre del Señor. Y esos son ataques espirituales. El mundo de las tinieblas, hermano, se ha lanzado contra la iglesia. Y la iglesia necesita orar. Así que Dios me lo bendiga, hermano. Hacia adelante en el Señor. Les saluda a su amigo y hermano, el pastor Ricardo Pacheco. Los amo en el amor de Cristo. Que Dios bendiga a las mujeres puertorriqueñas. Que Dios bendiga a las mujeres de Puerto Rico. Que Dios bendiga a las mujeres del mundo, hermano. Que Dios siga, aleluya, teniendo mucha misericordia de las mujeres, Señor amado. Que Dios, aleluya, a ti mujer que me escucha. Que el Señor te bendiga, que el Señor te levante, que el Señor te prospere. Y si tú estás siendo víctima de maltrato, escapa. Sal de esa casa. Escapa. Escapa. Y espera en Dios. A que Dios restaure ese varón. O a que Dios haga algo en tu ojal. Pero no te quedes recibiendo ese maltrato. Tú no naciste para ser maltratada. Mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? La mujer virtuosa es la que edifica su casa. La mujer sabia es la que edifica su casa. Así que mujer de Dios, levántate en el nombre de Jesús. Toma tu posición. Toma tu lugar. Que el Señor te ayude y que el Señor te bendiga grandemente. Un saludo a todas las mujeres de todos los países. A todas las madres, las abuelas, las tías. A todas las mujeres que han criado sus hijos. A todas las mujeres que aún estando solas han echado su familia hacia adelante. Les saludamos de una manera en especial de parte de este servidor, Pastor Ricardo Pacheco. Y de mi amada esposa, la pastora Frances Sánchez, alabanzas al Cordero. Así que Dios me los bendiga. Y que la paz del Señor los acompañe. Comparta con la Iglesia de Jesucristo este mensaje. Dios me los bendiga.